¿Cuál es, para ti, la verdadera esencia de Digimon? ¿Es un anime? ¿Es un biped? ¿O es un videojuego? Si respondiste a alguna de las preguntas anteriores, quiero decirte que lamentablemente estás equivocado, ya que Digimon no es solamente ninguna de estas cosas. Digimon son bipeds, son cartas, son mangas, son animes, son videojuegos y son personas también. Cada una de estas cosas contribuye a un todo. Y este todo, eso es la esencia de Digimon. Digimon no tiene una fórmula fija preestablecida que copie una y otra y otra y otra vez al pasar de los años. Sí, tiene una estructura base que lo conforma, es verdad. Pero cada uno de estos productos, cada una de las cosas nuevas que van saliendo, aportan a la franquicia. Por más minimalista que sea el aporte, aportan. Negar alguno de estos productos, eso es negar la esencia. Incluso aunque sea un producto viejo que no te guste, aunque sea un producto nuevo que tampoco te puede gustar. Todos conforman Digimon. Digimon, la esencia original de Digimon no es un producto viejo o el que haya sido primero. Como ya dije antes, Digimon es un todo. Y esa es la esencia original. El cambio constante y la innovación del mismo. Hago este video con el único fin y propósito de que la gente o los seguidores de la franquicia en sí entiendan esto. Porque a día de hoy es muy triste el hecho de que nieguen productos nuevos o productos viejos que no les hayan gustado o no les hayan terminado de convencer. Digimon, podés negar propuestas y decir que no te gustaron, pero no tratas de decir que eso no es Digimon. Porque por más que te guste o no te guste la idea, cualquiera de los productos que conforman parte de la franquicia que están licenciados por Japón por Bandai, son parte de Digimon. Y de hecho, aunque no lo creas, sí aportan algo a la franquicia. Todo está conectado de una manera u otra. Simplemente hay que verlo. Yo soy Grash, no me siento yo de Revoldi. Adiós.